Consolo Campo estamos en Arequito visitando al concesionario de Magro, Fernando de María, titular de la empresa. Fernando, gracias por recibirnos aquí en tu casa. Bueno, gracias a ustedes por venir. Bueno, Fernando, comienza la campaña, estás recorriendo la zona, cambió el ánimo del productor, ¿no? Sí, sí, la verdad que después de un 2023 que fue muy favorable para nosotros, para el rubro nuestro, nosotros terminamos muy bien el 2023, tanto en venta de tractores como de cosechadoras. Inclusive de cosechadoras es el tercer año que la empresa sale en el primer puesto de venta en el país. En tractores también tuvimos un muy buen volumen, pasamos más de los 100 tractores anuales. Y también en implementos, mira, este año se nos dio que hemos sido también los vendedores número uno de Ascanelli a nivel país. Así que el resultado fue muy bueno. Bueno, luego con el cambio del gobierno y viste este golpe de calor que hubo, hubo una meseta en las ventas y viendo cómo se acomoda un poco el panorama, ¿no? Pues fue un cambio relativamente importante. Pero con estas últimas lluvias de esta semana y la mejora de los cultivos y eso, bueno, se ha vuelto la venta de las distintas maquinarias. Se están vendiendo nuevos, usados, se están vendiendo implementos. Así que, bueno, esperemos que venga una muy buena cosecha para que podamos volver al ritmo que teníamos en los años anteriores. ¿Ese diagnóstico que haces es tanto para tractores, cosechadoras como para las tolvas? Sí, sí. Sí, sí. Ahora este mes, en el mes de enero y en este mes de febrero, se han vendido una buena cantidad de tolvas también. Bien. Después, bueno, teníamos un stock de usados muy importante, que eso se movió a un ritmo importante, muy bueno. Fernando, en un momento de inversiones para Demagro, porque están refaccionando aquí en Arequito, construyendo en Quimilí, en Santiago del Estero, también ampliando la sucursal de Chaco. Charata, contanos un poco. Bueno, sí, nosotros estamos en expansión. La empresa nos dio la oportunidad de, a algunos concesionarios, de poder irnos a, o ampliarnos dentro de nuestra zona, o ir a otra zona. Nosotros optamos por la segunda opción. Y, bueno, nos han nombrado en Quimilí. Nosotros ahí estamos próximo, inaugural, antes del mes de abril, antes del 30 de abril tenemos que inaugurar un local nuevo. Luego, nos van a, bueno, hemos sido nombrados concesionarios oficial de New Holland, en todo Santiago del Estero. En el Chaco sí seguimos con nuestro local, en Charata. Ahí habíamos adquirido un predio, que también están trabajando para construir, teníamos alquilado y estamos construyendo un local propio. Y acá estamos haciendo los estándares a nivel mundiales, que nos exige la marca, y estamos en plena refacción desde hace aproximadamente unos cinco meses. O sea, estamos en etapas de poner dinero para adaptarnos a los estándares nacionales e internacionales que pide la marca. ¿Cómo está en producto New Holland? ¿Presentación para este año? ¿Se viene el cuadro? Seguramente alguna novedad se va a lanzar ahí. Contanos, Fernando. Bueno, mirá, la verdad que en productos estamos con alguna falta de ellos. Por ejemplo, en baja potencia este año tuvimos un caudal menor de lo que tuvimos en años anteriores. Hasta 110 caballos realmente no tenemos disponibilidad, hasta dentro de unos meses ya nos han avisado. Los de 110 para arriba, 190 a 260, eso no hay problema. Y los T8, que son tractores muy requeridos en el mercado, tampoco los tenemos. Eso esperamos que se vaya normalizando, bueno, con todo este tema de los importadores, con el gobierno, que bueno, ahí están en plenas negociaciones de cómo termina eso. ¿Cosechadoras? Cosechadoras, bueno, seguimos con la 790, la 680, pero la 790 fue presentada el año en el 2022. Ha tenido muy buen ritmo. Nosotros el año pasado hemos entregado más de 25 máquinas de ella y los clientes, por demás de satisfechos, y hay muy buenos comentarios en la calle de esa máquina. Fernando, te agradecemos que nos hayas abierto las puertas aquí de tu casa, en pleno trabajo. Venís de vender y estás allí controlando las obras de la ampliación. Y para final, quiero que nos cuentes alguna anécdota, porque hace un tiempito, quienes hacemos solo campo, hemos incorporado a nuestro grupo de medios a una radio muy tradicional para los sangenarinos, como en mi caso, pero para todos los santafesinos, como es LT23 Radio Sangenar, lo que está cumpliendo 60 años en este 2024. Radio que creció con el automovilismo, ¿no? Y una de las cosas más importantes que tenía la radio en su momento eran las transmisiones de automovilismo. Héctor Meccini, Atilo Chierici, y tu empresa, una de las primeras que tuviste con la familia, era auspiciante de las transmisiones. Contanos algunas anécdotas que hacían referencia en la previa de la charla. Justamente, fuera de cámara, apenas me nombraste que adquiriste esa, que el grupo adquirió esta LT23. Nosotros, mi socio, mi ex socio, que tuve hasta el año 2009, era Miguel Sampaoli y era muy amigo de Chilo. Y bueno, Chilo, mi socio, era presidente del Aeroclub, y le decía, pagame el alquiler del avión, y salía cada rato el avión de arriba, y decía, el avión, el avión, el avión de Miguel Sampaoli, el avión de Miguel Sampaoli. Y bueno, le hemos dado publicidad, se escuchaba muchísimo la radio, muchísimo, porque la gente nos comentaba, y bueno, mantuvimos esa publicidad durante varios años. Transmisiones de automovilismo, de rally, donde no había dron, no había semilla. No, nada, era el avión, ¿entendés? O sea, tener el avión en ese momento era un lujo para la radio, ¿no? Así que nosotros pagábamos la hora de avión, ¿me entendés? Así que salíamos con New Holland, ¿eh? O sea, el avión de New Holland, decía Chilo, acá el avión de New Holland, el avión de Sampaoli, y bueno, sí, la verdad que muy lindos recuerdos. Te esperamos el 20 de septiembre, en los festejos de los 60 años, donde va a estar todo el mundo del automovilismo de la provincia de Santa Fe. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Fernando, un placer. Dale, muchas gracias. ¿Quieres vender, arrendar o asegurar tu campo? No dudes en consultarnos, para que te sientas seguro. Ramos Propiedades y Ramos Broker de Seguros, con el respaldo de Estudios Ramos y Asociados. Casilda, Fuentes Soldini. Música Música Música